¿Qué es la Provincia de Córdoba? Dentro de la competencia que le permite la ley, ¿no? Que es el narcomenudeo. Según mi opinión, eso fue un paso adelante, ya que fue la segunda provincia en asumir la responsabilidad de combatir el narcotráfico, abordando, como dije, la franja del narcomenudeo, en el convencimiento de que la droga no es un problema de la justicia federal, sino que es un problema de todos. En el año 2014, Córdoba dio otro paso adelante, ya que por iniciativa del Poder Ejecutivo, la legislatura de la provincia creó la Fuerza Policial Antinarcotráfico, que, como dijo el jefe, funciona desde mayo del 2015 como auxiliar de los fiscales de lucha contra el narcotráfico y también colabora con autoridades de otras jurisdicciones. Solo un año y medio después de puesto en funcionamiento la Fuerza, considero que el objetivo de tener una Fuerza de Elite, altamente capacitada y especializada, va camino a lograrse.